Tercer round La mitad de una cosa y el 50% de la otra Muy bien, ahí me gustó esa ecuación Ahí va de nuevo macho Muy bueno El referee muy activo señores Muchos clubes de boxeo en Bilbao Ahí está de nuevo Es un lugar con mucha afición al boxeo, Bilbao Ahí está el Bilbao Combat Center, el Global Lockout El Brooklyn Fit Boxing, el Bilbo Boxing Ahí está de nuevo Macho ahora, está con el uppercut Combinación de manos, va hacia atrás ahora Bacanio Bueno, está sufriendo mucho el italiano Sí, se le está pidiendo manos fuertes Responde, explica cuando puede Responde cuando puede, pero Sí, es voluntarioso, pero se le está viniendo un tren encima Sí, pero además no tiene recursos Tira sus bombazos a lo que salga Y es mucho más peligroso así Porque su guardia queda muy abierta Buena guardia El peso súper gallo esta pelea Señoras y señores, tercer asalto del combate Otra vez, busca el cuerpo ahora macho Excelente, va a apertar Ahí está de nuevo la mano izquierda Bien, la izquierda ahora, encima macho Parece que se cae, pero no se cae No domina Hasta el momento ha resistido Intercambio de golpes Me decía en esta semana Un buen round El gran centro que estuvo por Nicaragua Que pasaron de 90 y algo de boxeadores profesionales A más de 300 Julius en España Inscritos oficialmente Sí, el Se fue por también el El boom de Kiko, Sandor y demás Y también el El rumor de que se iba a ir Que el boxeo no iba a estar en los Juegos Olímpicos Todo eso hizo que en España había muchos boxeadores amateurs Que estaban aguantando porque se podían llegar a Olímpicos Oh, el intercambio de golpes Un profe Cuarto round Vámonos Al cuarto asalto del comparte Vamos a revisar la irustacar Rumbo al cuarto Un buen cross Con una nueva ventaja para el macho Y hasta ahora ganó todos los asaltos Un buen boleado Este es un pleito pactado a cuatro asaltos Este es el último round del combate De acuerdo Buen combate A la cartilla que nos han entregado Es un club de frontón Ya lo decíamos al inicio Ya vamos a hablar un poco más de él Cuidado ese uppercut De macho Muy bueno Muy bueno Tira manos de nuevo El español Ganando este combate ampliamente Julius Parejo Sí Y Tanto buen espectáculo también Parejo No está consiguiendo todavía ponerle la guinda Del Del knockout Qué bueno Hay veces que De enfrente tampoco se deja Tú le pegas pero no se cae Sí Cuando puede devuelve Está de nuevo Cuidado Cuidado Mira que le pone la guinda Vamos a ver si resiste Pasamos la mitad del asalto Va de nuevo macho El uppercut pasa cerquita Dígame profe Me parece que macho también está lastimado Se juega en la vida en los cruces el italiano Sí Claro Un lado derecho En el puente de la nariz Me parece que está cortado Sí Pero fue por cabezazo En el round anterior Sí ¿No? Sí Y fue por un cabezazo Y la vio en la nariz con ese cabezazo Resiste Bruno Ya con poca gasolina Ahí macho Encima ahora Con menos potencia Tirando golpes ahora Líter cambio Ha tirado muchísimo Sí No Cuidado Cuidado con eso Me llaman la atención ahí a macho Señores Aquí está de nuevo Sonó la campana Terminó el combate señores Iremos a las tarjetas Pues vamos así caballeros Vencedor del combate Rincón rojo Bruno De Fantasy Macho Bruno Macho El ganador Llega a su cuarta victoria En lo que va Su carrera profesional Él 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 Él